te veían algunas imprecisiones. Entonces, a una segunda impresión y con público, la gente ya no te va a aplaudir, y ya comienza el otro acostado y así, y los 60.000 van a decir eso. Uno o dos, depende de la personalidad de cada uno. Porque hay algunos, y mi compadre sabía quién era su compañero y lo podías alentar, de muchas formas, con una carajeada o con un vamos. De repente a otro utilice una carajeada y en vez de animarlo, lo hunde. Es muchas cosas, pero bueno, esperemos poder recuperarnos, porque después hace muchísimo tiempo, en realidad el comienzo de Gareca en la eliminatoria pasada, no teníamos un punto como ahora, pero siempre está ahí la fe a los chicos. ¿Qué hubieran hecho ustedes esta noche en la cancha? ¿Chilbar? Yo lo hubiera patado a Messi. Ah, faltó eso, faltó eso. Tuvimos que esperar 89 minutos para que Cartagena meta una buena pisada a uno, porque después, muy blandos, ¿no? Muy blandos en realidad. Pero eso de nosotros opinamos, ahora estamos en la acera de afuera de las tribunas, y en realidad es complicado. La gente a veces dice, estos chicos yo no creo que no hayan querido hacer las cosas bien. Porque a veces uno como, digamos, perdón que te corte, pero a veces uno como espectador, como público, no, pero no le están poniendo todos los, los que ya sabemos que deben de ponerle, es lo que ponen las gallinas, entonces, no, ¿por qué no atacan más? ¿O por qué no juegan como tienen que hacerlo en grupo? ¿Por qué no se conectan? Y nosotros como público renegamos, ¿no? Bueno, lo vemos así. ¿Qué sucede ahí adentro? ¿Qué sucede con él? Yo también he renegado, y creo que con mi papá también, pero en realidad una cosa es hablarlo de, y estar dentro es otra visión. Después opiniones pueden haber muchísimas, de repente hay mucha gente que dice, ¿pero por qué no siguió? ¿O por qué puso a Corzo y no dejó de víncula? ¿O por qué Santa María, que nunca había jugado casi ni tres partidos juntos con Corzo, están por esa banda derecha, que dentro del partido se vio que era la, por donde más atacaba Argentina? Pero bueno, uno de, después de la guerra, en placer general, así que imagínate las diversas opiniones que comenzarán a decir, ¿no? El día de mañana. Sí. Sí. Bueno, ¿cuándo es el siguiente partido? Creo que vamos a esperar bastante rato, ¿no? Bastante rato. Hasta marzo, que se juegan dos partidos, en marzo, creo que fines de marzo, me parece, son los dos partidos frente a Bolivia en La Paz, y contra Venezuela en Lima. Ajá. Que bueno, Venezuela va a jugar el local, seguro, Y respecto a puntajes, Venezuela va a jugar el local. Y respecto a puntajes, ahorita estamos mal. De 10 estamos en puesto 9, ¿no? Estamos con 1. Sí, un punto por un gol con Bolivia, le llevamos un gol a Bolivia. Ay, 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 sí, en realidad eso duele mucho, ¿no? Y, bueno, muchos hubiéramos preferido de alguna manera tener una luz, ¿no? Después de todo esto que estamos viviendo, que esta semana, como ya lo dijimos al inicio, está como que bien cargado, muchas cosas, que en Perú no debe pasar, en verdad. Chicos, vamos a, quiero cambiar de escena, porque aquí preparé, preparamos algunas imágenes de ustedes, con sus mejores jugadas, digamos que los mejores, no sé, ahí estás con cuquín, conejo, de hace, ya cuando hace bastantes años, digamos, ¿no? Algunas anécdotas que ustedes nos puedan compartir, digamos, de cuando, o sea, algún partido, que les venga la memoria, conejo, ahí estás con tu tatuaje. Yo, yo cuando era chiquito, pasaba por mi barrio y mi tío, y mi tío Puchungo me da mi propina. De verdad, de verdad, eso me pareció graciosísimo, que tú, conejo, me contabas el otro día que Puchungo ha sido tu padrino, ¿no? Bueno, llamémoslo así, pero imagínate, como todo niño, Uy, Puchungo, escucha lo que dice, como todo niño. No, como todo niño quiere que sea futbolista, y en ese momento, el referente del barrio, era Puchungo, y Puchungo comenzó muy jovencito, a jugar en primera, a los dieciséis años. el referente del barrio, a los dieciséis años, Gracias.